Hoy vamos a hacer saquitos de col lombarda. Cortamos sin daditos una cebolla y la pochamos en una sartén. Troceamos una zanahoria y las echamos. Ponemos a hidratar soja texturizada y unas pasitas. Y cocemos dos patatas. Ponemos a escaldar nuestra col. Echamos nuestra soja texturizada, las pasitas y unas nueces, tomate tamizado y una puntita de sal. Pelamos la patata y la machacamos con un tenedor. Un poquito de nuez noctada, sal a la patata y volcamos la mezcla en la patata. Aquí tendríamos nuestra hoja de col ya estalfada un poco y cogemos nuestra masa. La echamos sobre la col. Y tendríamos nuestro primer saquito. Aquí tendríamos ya los saquitos rellenos, así que los rematamos con un poquito de mozzarella. Y metemos al horno durante 12 minutos a 180 grados. Y aquí tendríamos nuestros paquetitos de col. A emplatar una pizca de albahaca. Y a quedarlo. Brutal.